hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es Brian Wayatuma ahora aprenderemos el círculo armónico de si mayor y de sol menor sostenida ambos son relativos por eso estamos hablando de los dos al mismo tiempo empezamos con si mayor sí do sostenida menor re sostenida menor mi fa sostenida y sol menor sostenida y por último una la sostenida disminuida que sería lo siguiente otra vez sí do sostenida menor aquí re sostenida menor mi mayor fa sostenida sol sostenida menor y una la disminuida la sostenida disminuida no olvidar ahora pasamos al círculo armónico de sol sostenida menor empezamos con sol sostenida menor ahora viene una la sostenida disminuida luego sí do sostenida menor re sostenida menor mi fa sostenida y por último regresa a sol sostenida menor bueno y este ha sido los círculos armónicos que nos van a ayudar a sacar los temas los acordes si te ha gustado este vídeo tutorial dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor